Bueno, continuamos con más información, hablemos ahora también del Pinavete y es que el INAP da a conocer que más de 80 mil productos de Pinavete serán comercializados en las ferias a nivel nacional. A partir de hoy se inauguran las ferias de Pinavete y estas contaremos en diferentes departamentos a nivel nacional. Contando uno de ellos es Jalapa, Chimaltenango, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y Huehuetenango. Acá en la ciudad capital específicamente vamos a tener un punto de venta en el mercado de artesanías en la zona 13, donde pueden acercarse para adquirir sus árboles de Pinavete. Tenemos más o menos un promedio de más de 25 mil árboles navideños que están destinados para la comercialización de esta temporada navideña 2024. Y también productos elaborados con Pinavete, como lo es las coronas y guirnaldas. Con ello contamos un promedio de 80 mil productos para ser comercializados a nivel nacional. Nosotros como Instituto Nacional de Bosques promovemos la conservación de esta especie y también la comercialización legal. Es por ello que todos los productos, como los árboles y coronas que se van a encontrar en los diferentes puntos de venta, son provenientes de plantaciones. ¿Qué quiere decir? Que son plantaciones establecidas por productores, por la mano del hombre. Y estas cuentan con un marchamo, este marchamo con fondo blanco que tiene una codificación, un marchamo de INAV, CONAP. Lo que indica que este se coloca en los árboles navideños de Pinavete, todo árbol que contenga este marchamo es proveniente de una plantación, es de comercio legal totalmente. Y también contamos con la autorización de los marchamos con fondo negro, con una codificación avalados por el INAV y CONAP, donde se dan autorizaciones a los diferentes productores para que puedan comercializar productos como son coronas y guirnaldas. Esto quiere decir que estos productos son provenientes de manera legal y sostenible también. Persona que transporte desde los bosques o la comercialización también en diferentes puntos de venta, si no se cuentan con la autorización de INAV y CONAP y no cuentan con estos marchamos, hay sanciones, hay multas, que según nuestra ley forestal va de 400 a 10 mil quetzales, dependiendo el delito, y de 10 mil hasta 50 mil quetzales. Pero también menciona que tienen prisión de 5 a 10 años, dependiendo la cantidad que estén comercializando de manera ilegal.